¿Qué es la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos? Del 10 al 20, hermanos, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder, revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las insidias del demonio, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Queridos amigos, queridos hermanos, este es tan importante, ¿verdad?, encontrar, saber, conocer, hacer un camino de salvación. Pero aquí nos está diciendo, ármense verdaderamente con esas armaduras que provienen del Señor. Porque la lucha es grande, la lucha contra el mal. Pero no pensemos, queridos hermanos, que esto es simplemente una cuestión externa, ¿verdad?, sino que nosotros nos estamos preparando para poder luchar contra todo aquello que se nos viene contra, todo aquello que quiere hacernos el mal. Y algunas veces lo encontramos en nuestra propia familia, en nuestra propia casa, en nuestra propia relación, en nuestro propio trabajo, en nuestra propia sociedad, es decir, lo encontramos en el día a día. Y el peor combate, queridos amigos, con el que tenemos que estar bien pertrechados, es contra nosotros mismos. Las armaduras de la fe es lo importante para poder vencer cualquier mal y podamos construir una sociedad justa, una familia que vale la pena y nosotros podamos salir a irosos, ¿verdad?, con la gracia y la protección del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.